Ver el nombre de tu negocio por primera vez. Emitir la primera factura, la número uno. Recibir al primer cliente. Cerrar la primera venta. Son momentos decisivos que nunca olvidas. Si tienes una pyme o eres autónomo, este también es un momento clave. Únete al cambio digital. Lanzamos KIT Digital. Un programa de ayudas económicas del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para impulsar la digitalización de tu negocio. Mejora tu presencia en Internet y la ciberseguridad. Crea una tienda online. Gestiona mejor a tus clientes. Automatiza tus procesos internos. Selecciona entre un amplio catálogo las soluciones digitales que mejor se adapten a tu negocio de la mano de los agentes digitalizadores. Las cuales podrás contratar gracias a las ayudas económicas de este programa. Tú eliges lo que necesitas para mejorar tu empresa. KIT Digital te ayuda a hacerlo realidad. Descubre más acerca de KIT Digital en www.acelerapyme.es, en las oficinas de Acelera Pyme o llamando al 900-909-001. Es tu momento. Únete al cambio digital. KIT Digital en www.acelerapyme.es, en las oficinas de Acelera Pyme.es, 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 en las oficinas de Acelera Pyme